ZOMBIE APOCALYPSE ¿Qué decís? Muchos gentai me parece, muchos gentai vos, muchos gentai ¿Qué carajo? Bueno, esta es la continuación de la noche 5 de Fenita Freddy's 2 No sé por qué, o sea, no sé cuál intento hoy Pero estoy seguro de que son bastantes los intentos que llevo Y nada más que decir Voy a intentar pasarme esta noche Y si no, pues bueno, no voy a poder Yo repitiendo este saludo como 40 veces No sé por qué, o sea, no sé por qué No sé por qué, o sea, no sé por qué No sé por qué, o sea, no sé por qué Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.